Sí, me tardé más haciendo el dibujo que lo que me voy a tardar haciendo el ejercicio. Pero bueno, ahí vamos. Dice, el dibujo muestra cuatro corazones, unos dentro de otros. A ver, tenemos uno, dos, tres y cuatro corazones, ¿ok? Luego dice, sus áreas son un centímetro cuadrado, o sea, la de este que está por aquí, cuatro centímetros cuadrados, la que está acá, nueve centímetros cuadrados, que sería de este, y finalmente, dieciséis centímetros cuadrados, que es la del grandote. Te está preguntando cuál es el área de la región sombreada. Bueno, estamos de acuerdo que para que nosotros podamos sacar el área de esta pequeña región sombreada que está aquí, o sea, nada más de esto que tenemos por acá, pues tendríamos que hacer el área del corazón grande, del que tiene dieciséis centímetros cuadrados de área, tendríamos que restarle el área del corazón que se encuentra aquí en medio, o sea, cierto, perdón, de este que está por acá. Entonces, para que yo pueda saber cuál es el área de esta parte, nada más, insisto, me estoy refiriendo a esto. Para que yo pueda saber esta área, pues lo que tendría que hacer es dieciséis menos nueve. ¿Y cuántos son dieciséis centímetros cuadrados menos nueve centímetros cuadrados? Pues serían en total siete centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, este pedacito mide siete centímetros cuadrados de área. Ahora, si nosotros queremos encontrar el área que está justamente aquí, a ver, aquí le pongo como una flecha, aquí en esta parte, pues lo que tendríamos que hacer es área de este menos área del blanco, y el área de este es de, ¿dónde está? ¿dónde está? Cuatro. Entonces, tendría que ser cuatro centímetros cuadrados menos el área de este blanco, que dice que es de un centímetro cuadrado. Por lo tanto, esto me quedaría cuatro menos uno, que son tres, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Entonces, esta área que está por acá, será de tres centímetros cuadrados. Finalmente, entonces, si yo lo que quiero es encontrar el área total sombreada, pues tendría que ser siete más tres, y siete más tres es igual a diez, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Y con esto, entonces, estamos terminando el ejercicio.